Bueno, pues aquí estoy con vosotros, aquí en casa de vacaciones, hasta septiembre no empiezo la clase y os voy a mandar de nuevo el tema resistiré del dúo dinámico porque me he dado cuenta, a través de vuestros comentarios, muchos de vosotros que el sol menor en la tercera cejilla os cuesta trabajo todavía, aquellos que sois más nuevos o sea, este cuesta trabajo primero el cuesta trabajo ponerlo y segundo no suena bien así que he hecho una estructura nueva de melodía y de acordes ¿y cuáles son los acordes? pues fijaros, el re menor, el la menor y el sol mayor así de sencillo y si no, fijaros que linda hace, suena hasta mejor yo le voy a meter una de mis técnicas, que esa no va incluida en la partitura porque no lo vais a saber hacer fijaros que sabe si no van a entrar en tu cama en el lugar del día y sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video